hola muchachos todos los que son amantes de aeronave el sueño el pibe se dice normalmente o vulgarmente mi ley va a visitar dinamarca se estaba preparando para volar en un f16 b como en la parte de atrás ya según se ha informado la parte de atrás digo y vulgarmente sería como copiloto de un f16 que sería su visita oficial en ese país yo he escuchado varios que he dicho que han volado en el f16 mire le voy a contar una cosa una anécdota una vez una vez como medio de comunicación tv chile cuando estaba comenzando quisimos hacer una entrevista y ver la posibilidad de volar aviones de combate de f16 sabe que cuánto cuesta para que dejen volar en un f16 el que diga yo he volado en un f16 es un gran mentiroso porque normalmente yo he visto solamente al polo lo hicieron volar en un f16 de canal 13 porque los reservistas del ejército no es fácil no cualquiera puede decir a yo me subí en un casa o lo volé no es distinto a lo que a mí me pasó porque fue casualidad la vida digo yo porque yo era en ese tiempo un simple capellán me tocó en un f5 pero vuelvo a repetir son casualidades que se dan una en un millón pero lo que quiere hacer mi ley he estado incluso con exámen médicos si lo más fome chico de volar de volar en esos bichos para mí yo soy bien sincero para mí me encantaría volar en un f16 me encantaría volar en un f16 en la vuelta cuando se queda la en forma la la cabina del piloto que hacia abajo la fuerza lo increíble no se la doy a nadie pero bueno hay que estar físicamente bien y también preparados y creo que eso está haciendo mi ley incluso presidente javier mi ley participó de manera virtual el encuentro realizado de una marca para la firma del convenio para la compra de los f16 eso está en x así que interesante mira escucha el audio muchas gracias comandante en jefe de las fuerzas armadas un agradecimiento especial de todas las fuerzas y simplemente decirles que usted está transformando el país está sacando a la argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo y esto también se siente y resuena aquí en dinamarco el temado luis esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas grandes seres humanos y extremadamente talentosos esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del ya bueno ahí está mi ley dando la felicidad a un piloto de la argentina como piloto de combate de f16 a prepararse por chiquillo es una carrera larga no es fácil son mínimo 10 años porque ese muchacho que está con junto a mi ley debe tener mínimo de formación unos 10 años para hablar un casa pasando por diferentes etapas de formación así que creo que una la experiencia más linda y luego repetir no cualquiera puede volar un f16 bueno en este caso mi ley lo está haciendo como presidente de la república pero le vuelvo a insistir un civil como tú como yo olvídense olvídense de volar un casa de f16 si no pasaste por las fuerzas armadas o incluso hiciste algún reportaje alguna nota interesante podría haber volado un f16 pero no es fácil ya un civil común y corriente como nosotros no yo le vuelvo a repetir yo estuve en un momento adecuado una historia adecuada de mi vida un momento preciso pero fuera de eso creo que sería imposible hacerlo hoy día al menos que haga alguna nota en otro país podría ser en este caso en eeuu pero vaya a pasar por todos los mismos controles de salud así que ni lo sueñen no 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 Gracias.